bienvenidos amigos de los gemers un nuevo vídeo estamos en battlefield 2042 como pueden ver en tct por equipo que esto gana el equipo que más bajas tiene no más que obvio les voy a ser sincero estuve practicando un poquito antes de grabar porque si no no quise pasar papelón vamos a ver cómo nos va vamos a vamos con el equipo vamos a bajar lo más que podamos empezaron ganando ellos empezaron a dando el equipo rival no estoy viendo nadie por ahora los enemigos vamos a adelantarnos a los enemigos buen trabajo hemos perdido la ventaja tenemos que recuperar bien 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 a dos bajamos estaban justo y algo y esto bueno ay bueno bajamos los marches bien estamos primero estamos primeros oportunistas como se dice justo en los cruceros de ahí a los cuatro vamos la primera fue suerte porque disparé al hoyo y bueno estaban justo ahí había dos estaban juntitos se ve y y y y y y bueno regalado yo estábamos jugado apunte a disparar porque si no quizás me lo llevaba conmigo pero bueno no se pudo lamentablemente bien bien otra baja ya vino el techo eh bien otra baja vamos vamos ay quien me la dio ah ni lo vi ni lo vi estaba atento a los otros dos que tenía adelante y ese la verdad que jamás lo vi bueno ocho bajas morimos tres veces estamos bastante bien eh ojalá mantengamos esta racha por un momento igualmente el equipo está perdiendo y dispara loco vamos para acá afuera eh a ver si encontramos en alguno bien 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 otra baja por ahí tengo miedo por atrás eh tengo miedo que aparezca alguno por ahí atrás vamos a recargar bien otra baja más ay está me regalaba eh no pensé que me iban a ir por ahí la verdad que no los esperaba eh estamos firmes todavía bajamos diez cuatro bajas dale 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 por ahí hay otro eh uy ah pensé que era un enemigo les juro que pensé que era un enemigo en un momento bien bueno dos baja más estamos primero de nuestro equipo pero lo acá lo malo es que el equipo pierde loco vamos viejo pongan huevo pongan huevo hermano estamos veintiséis cincuenta y cuatro uy y donde hay atrás hay atrás había dos ahí eh quizás uno estaba atrás del tanque lo podíamos bajar pero no esperaba que me ataquen detrás realmente no hay más vivo bueno subamos alguna que está la bajita más ahí hay otro uy uy no estaba ni ni lo vi ni lo vi gente me sorprendió totalmente allá hay alguno no otras dos bajas tres bajas más vamos uy me dieron me dieron me dieron me dieron ahhh bien ah este me disparo seguro ese seguro me disparo acá arriba y no bien uff me dieron justo entramos justo si no nos bajamos uff no veo nada bueno ya era mucho no bueno bien veintiuna bajas siete siete muertas nuestras me gusta me gusta me gusta lo malo es que el equipo sigue perdiendo loco dale si alguno me acompañara por lo menos vamos viejo dale dale vamos 45 ellos 89 enemigo enemigo herido ahí ahí me dio me dio no puedo hacer nada dos bajas más 23 3-8 acomoda el equipo 50 96 no podemos recuperar no nos podemos acomodar por lo menos descontar un poco loco abajo más abajo más ahí me hago Arriba amigo Ay bueno, por lo menos lo mate Era mucho, no pude hacer nada, estaba rodeadísimo Vamos Dale equipo, dale Por aquí hay alguno Uy, sabía que había alguno Es más justo, nos ocupamos de recuperarlo ¿Me salve alguno che? Por la granada amigo, la granada, la granada Uy, a la mierda A la mierda, se la comió de lleno la granada Le quedó justo atrás Uy, me mataron, ¿no? Ay, me estaba esperando Sabía que estaba escondido a un lado Pero la pregunta era ¿Dónde estaba escondido? Bueno Uy, mirá vos Mirá vos, nunca lo vi Estaba ahí justito Bueno, la partida creo que está perdida, gente Esta partida está perdidísima Ah, está matando a todo, loco Ese ¿Cómo puede ser, viejo? Pero, tremendo ¿A cuántos mató ese? Bueno Otro bajo más Hola amigo Estaba buscando Uy, no No sé por qué no me disparajó otro Tomá, loco Tengo que recargar Si recarguemos Ahí está Mirá vos Justo lo llegué a apuntar Pero bueno Nada Era imposible Ya me estaba disparando Bueno, bastante bien, che 31-14 Más que eso No pude hacer, viejo Es mucho más de lo que esperaba Lástima Que el equipo No acompañó Oh, mirá vos Está regaladísimo ahí Dale, dale Trabaja más Uno por acá Mirá vos Mirá vos lo que le quedaba De vida Increíble Bueno Ahí lo mataron Claramente Nos dieron la asistencia Granada Granada Dale loco Ujalo que le dejé Le dejé re herido Dale, dale, dale Bien Hay uno por acá Parece el niño ¿No? Están todos muertos Los nuestros Uy, de atrás Nunca lo oí Bueno La verdad que Partida floja del equipo Yo personalmente Muy contento 34 baja 18 muertes Sin consistencia Creo que Está más que prudente Terminé primero La tabla Bueno Vamos a una partidita más A ver Si por lo menos Logramos ganarla Ojalá logremos mantener Esta misma cantidad De baja de recién Que es difícil No suelo tener tantas Yo soy apoyo La verdad que me gusta Me gusta curar Cuando puedo encontrar Un compañero ahí en el piso Logramos revivirlo A ver Qué sale de esta partida Dale, dale Dale, dale Huevo, huevo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Vamos Entramos, entremos Hay que ver Una habitación sin salida Ahí hay fuego A ver Compañero Si era en la vida real Bajaba un compañero Es que no vi la cosita de arriba El azul Los enemigos están en desventaja Tenemos el control Empezamos arriba Bien, 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 bien Primera baja Cuidado Uy, mierda Se la devolví Bien, trabajamos Tenemos el control No bajéis el ritmo Uy, mirá Uy, dos Jamás los vi Jamás los vi Dale, dale Dale, dale, dale A ver Dale, que está muy pareja Esta partida Espera un momento Trabaja más Ah, mi compañero Loco Bien, trabaja más Dadme un segundo Ay, justo Entró la casa Y me encontró A que era ahí Estaba regalado Está bueno ir por los techos Pero Pasa esto Te ven Te ven y fuiste Justo Te ven Te engancharon ahí Y sos boleta Como se dice Estábamos muy lejos Bien, bien, bien Trabaja más Dale, que dale Estamos perdiendo por cuatro Nada más Dale, dale, dale No hay ninguno por ahí No Lo vi De milagro, gente Justo lo vi Uy, hicieron mierda Están yendo por allá atrás Uy, uy, uy Sos boleta Sos boleta Eramos boleta Oí a todas esas cosas Que explotaban Era imposible salvarse Vale, se nos están yendo Se nos están yendo Che Creo que ese no lo llevábamos Si justo No nos disparaban de atrás No, obviamente Como estamos acá Ocho Bajé a ocho Morí cuatro veces No está mal Pero Necesitamos ganar Che La partida anterior La perdimos Espera, me perdí Ah, también es por acá Un momento pensé Que iba para el otro lado Pero digo No, es por acá Che Dos 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 Ah, eran dos Tres Tres que me están disparando Olvidate Complicado Complicado Otra partida Complicada Complicada No, es por acá No, es por acá No, es por acá No, es por acá Subió un segundo Y justo Subió Subió No, no se puede revivir Un enemigo menos Bien Otra baja más Dale, dale, dale Bien Tres Hay que ganar a terreno Si no 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 voy a nada Deixar Tío No Bien Trabajo más Otra más Ay Justo Me vio Bastante Che Más no puedo Viejo Estamos Nos acomodamos Un poquito Nos acomodamos Un poquito Descontamos Bastante La verdad Un poco más Locos Dale, dale, dale Muchos, muchos pasos Hay uno Acá arriba Me parece Compañeros Compañeros La carga está preparada Alguien me salvó Gracias Loco ¿Dónde salió? Ay Bueno Bien Lo mató la mina Bien Bien Funcionó Ahí en la entrada Funcionó Por lo menos Nos fuimos Al cielo Los dos Juntitos A ver A ver Claramente En la partida Anterior Estuvimos mejor Matamos más Pero me gusta Esta partida Está más pareja Los enemigos Están en desventaja Tenemos el control No No veo nadie Los enemigos Se han adelantado Y ahora Nos llevan ventaja Tenemos el control De la batalla No bajéis el ritmo Dale, dale, dale El enemigo Nos acaba de arrebatar El control De la batalla Está re parejo Casi me mata Nos hemos puesto Por delante De los enemigos Ahora controlamos La batalla Bye Me muerto Bueno Por lo menos Nos llevamos Dos y morimos Uno Vamos gente Vamos No bajéis el ritmo Ok Quiero ganar Estamos arriba Por nada Pero estamos arriba No se hicieron De goma Ya Compañero Bien Allá hay un enemigo Allá en el fondo Está muy lejos Granada Adiós Uno menos Estaba buscando Alguno me parece Ese Bien amigo Lo mataron justo Un segundo Estoy recargando Ok Muere ahí Explosivos listos Por las dudas No estoy viendo a nadie Por acá Vamos a tenerlo Vamos a tener que ir Vamos Upa Hicieron de goma Acá afuera No amigo Ay Justo lo iba a salvar Igual no sé Si llegamos No Porque tenemos Esto de costado Acá Nos iba a dar Duro Dale Estamos ganando Dale 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 Hay que aguantarlo Cuidado No estoy viendo a nadie Por acá Deben estar del otro lado Entonces Vamos Amigos Deben estar del otro lado Entonces Dale 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 Cuidado Están disparando allá Atrás de la roca Bien Buena baja Buena baja No amigo Fui No sé gente No sé cómo no me vio No tengo idea Cómo no me vio O sea Estaba delante de él Recargando No me disparo No es insólito No sé si estaba mirando Otro lado O qué Pero No sé Ahí vino Bien Otro mejor Hay justo Hay que cargar Qué lástima A ver si lo encontramos Es difícil No Qué lástima Qué lástima Qué lástima Cómo está esto Perdí el No estoy mirando Ah bueno Estamos bien arriba Estamos bien Un momento Si logramos Aguantar así Y mantenerlo Ya está Estamos replegados Bastante bien Che Acá dentro Vino Arriba mío Bien Trabaja Cubrirse Ah Es justo Justo Si podía entrar ahí Me iba Igual estaba Esta adentro Así que No Estaba más que complicado Entonces No había chance De poder curarse Disparo por todas Ahora Ahora Te digo Ahí te digo Ahí te digo Amigo Dale Arriba Arriba Vamos allá Trabaja Uy No veo Ay Ay Dios Ah De otro lado Imposible Imposible Estaba ahí De todo lado Hermano Dale 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 Ah Compañero A veces dudo Cuando es rápido Así Si es compañero No Te aparecen De la nada Ah ¿Qué pasa? Un enemigo menos Ya ¿Qué estás Boludo? ¿No te aparejas ahí? Ay Dios Baja ¿Dónde dispara? Tengo que recargar ¿Cómo está esto? Ay Dios Qué parejo Que está La puta madre Qué parejo Que está Ay Ganábamos Gente Ganábamos Nos ganamos La victoria Ahí Por cuatro Se acabó el tiempo Bueno Bien Terminamos Terceros 26 bajas 14 muertes Bastante bien Bueno Que los gamers Mostré Que me cuenten Que les pareció La partida La verdad Que yo La primera La sufrí demasiado Me fueron Vivo bastante bien Las dos partidas No esperaba tanto Si les gusta Este título Así Seguirá el contenido Más seguido Gracias por la compañía Como siempre Y nos vemos En un próximo video